qué tal mi gente, te saluda Fernando Tobar, bueno quiero invitarte para este próximo 21 de diciembre a que nos acompañe a la gran cabalgata que se va a realizar en el municipio Páez, en el Alto Apure, en Guadualito estaremos cantando para todos ustedes, muchos artistas, entre ellos este servidor Fernando Tobar así que los invito mi gente, el Alto Apure, 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 Apure con la cola, Fernando Tobar Rosentino